Muy bienvenidos, muy bienvenidas y te vamos a contar todo sobre transformación digital. Básicamente lo que estamos haciendo es dejar preparada una compañía de consumo masivo para el futuro. Y hay cambios en el uso de los productos, mucha tecnología puesta en las fábricas y mucha tecnología puesta en los productos. La interacción del ser humano hoy cambió totalmente con cómo se vincula con su salud. El desarrollo de medicamentos está incorporando todos estos elementos a una velocidad que lo vimos en la pandemia. Puedes hacer absolutamente todo tipo de transacciones, comprar todo tipo de servicios en la banca en forma digital. Y creemos que eso es bueno para el cliente, para el banco, para las compañías financieras, pero también para la sociedad. La transformación digital es un tema muy interesante y relevante en el mundo actual. Estamos en el medio de una revolución muy importante, quizás la más importante del exterior de la humanidad, en donde la tecnología llega a un punto donde nos muestra todo lo que puede hacer. En agro, transformación digital todavía está empezando a ocurrir porque está ocurriendo la digitalización. Hay desafíos y tenemos esa responsabilidad de tener cuidado con la velocidad de la adopción y proteger a los clientes de las herramientas que les ponemos en la mano. Tengo un montón de oportunidades de mejora del producto, pero cómo manejo éticamente toda la información que necesito para hacer esa mejora del producto. La programación es un lugar donde estas nuevas tecnologías pueden dar una eficiencia de 10x por ahí. Ahora está por verse cómo se reparte esa eficiencia, cómo se transforma la gente. Es difícil que haya diversidad si no hay inclusión. Y la tecnología digital, por un tema de conveniencia, por un tema de costo, te permite generar este campo de juego nivelado donde podés acceder a más gente. ¿Cómo la digitalización aportará al avance del desarrollo de medicamentos? Vamos a tener muchísima más información en tiempo real del uso de los medicamentos, de cómo ese paciente se ve afectado y eso va a retroalimentar el proceso de desarrollo. Claramente vamos a tener una explosión de desarrollo de medicamentos para necesidades médicas que estaban insatisfechas en los próximos años. No solamente estamos atravesando una era de transformación digital, sino que también estamos atravesando una era de transformación de las sociedades. La transformación digital, sin duda, trajo un montón de beneficios a nivel de productividad, de eficiencia y un mayor alcance de las propuestas de valor de las empresas. La única salida es la tecnología. Hay que abrazar todas las opciones y todas las posibilidades que tenemos. Sabemos que vamos a estar, tenemos que invertir, hay un montón de oportunidades. Esta es la revolución. Empiecen con lo que sea, háblenle a Chachi Pitito lo que puedan y entiendan los límites de esta tecnología. Tenemos que poder parar la pelota, ser capaces de dedicar una parte de recursos, y hablo plata y gente, a proyectos que hoy no dan resultado, pero que están construyendo el futuro. Mi propósito es ayudar a las personas a través de la tecnología y la automatización. Y espero hacerlo de una manera efectiva y útil. De eso se trata un poco Management 2030, construir desde el presente, desde este presente, un futuro mejor. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!